¡Ah! ¡Siempre adelante con ESA! En ESA es vigente de la 1 a la 100, las mejores ideas para mejorar tu vida. Idea número 59. En un evento público que representó el cierre de la celebración del aniversario número 125 de ESA Grupo EPM, la compañía dio a conocer el nombre del ganador del Chevrolet Sale, Cero Kilómetros, de Codícel, quien participó en esta estrategia creativa y descubrió la magia de nuestra región con el álbum 125 años iluminando a Santander. Hicimos el sorteo con la grata noticia que se lo ganó una persona de la provincia santandereana, una persona del Socorro. Es de gran emoción para la electrificadora de Santander hoy poder cerrar con broche de oro estos 125 años de luces y alegría en los que hemos compartido muchos sueños con todos nuestros clientes y usuarios. Pudimos hacer la entrega oficial a ese feliz ganador. Y es que durante la actividad que fue transmitida en vivo por el Canal TRO, Eduardo Ruiz recibió con gran emoción la llamada que le anunciaba que era el feliz ganador del carro Cero Kilómetros 2016, que sorteó ESA Grupo EPM, en el cual participaron más de 15 mil clientes y usuarios. Estoy muy contento porque, como le explicaba a las personas que me han preguntado, mi hijo está en la universidad y ya me estaba pidiendo carro y yo no tenía con qué comprarlo. Entonces, yo muy contento por eso porque ya tengo como decirle a él, vea, ya tiene su carro para ir a la universidad. La estrategia estuvo marcada por el relacionamiento continuo y la cercanía con los clientes y usuarios, quienes disfrutaron y aprovecharon los 21 eventos en los que se intercambiaron láminas y se sortearon 39 bicicletas eléctricas, televisores, neveras y licuadoras, entre otros premios. Un agradecimiento muy grande hacia ellos por haber creído en esta estrategia, por haber aceptado el reto de llenar un álbum que representaba las cosas más importantes del departamento. La entrega de este grandioso premio, con el que ESA Grupo EPM celebró 125 años de desarrollo y crecimiento en Santander, se convierte en la idea número 59 que ilumina el desarrollo de la región.